Acá, no dejen de entrar en este link, g.co, google para pymes, ar. La idea acá es encontrar y armar como un plan específico para cada empresa de cómo arrancar y cómo crecer con Google, muy relevante en este momento. Todo enfocado al crecimiento y la idea es que se pueden llevar como un paquete con cómo empezar, qué pasos dar. No solo eso, sino que termina, si ustedes aún no lo tienen, con la posibilidad de crear un sitio web gratis. Y eso me parece que es clave en este momento para mostrarse a los clientes. En fin, acá van a armar, las soluciones que van a encontrar van a ser de Google Ads para la publicidad, de Google Mi Negocio para todo lo que es estar presente y G Suite que vendrían a ser los productos pagos para empresas de Google Maps, Google Drive, ese tipo de cosas.